Horóscopo de Piscis para hoy, lunes, 10 de abril de 2023. Ten cuidado con tus gastos, Piscis, se pueden disparar si te descuidas, ten control. En el trabajo tendrás que recuperar el tiempo que has perdido, ten paciencia. Se te ocurrirán nuevas y buenas opciones relativas a tus tareas. Tendrás que defender tus intereses, presta mucha atención. No olvides realizar una llamada importante para tus relaciones, o quizás para otros asuntos. Es buen momento para planear importantes proyectos de futuro, como mudanzas. En el amor, procura ser más detallista con tu pareja, te puedes llevar una sorpresa. Descenderá el ritmo de tus tareas y podrás dedicar más tiempo a tus aficiones. Tienes nuevas energías para comenzar proyectos y actividades diferentes. Si te dedicas a ayudar a todo el mundo, al final te resentirás, ponte un límite. En la salud, te encuentras estupendamente y con mucha vitalidad, disfruta de este día. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en videntes.com, las mejores videntes por teléfono.